¿Qué es lo que quería expresar en ese momento? Como he dicho antes, que pudiera ayudar a otras familias y que pudiera llegar al colegio de mi hija para que leyeran por lo que había pasado. A veces escribía alguna cosa que me llamaba la atención sobre Daniela y cuando empecé a escribirlo me fui ahí, me fui también a mirar fotos de ella y es que lo que me daba pena era no haberme dado cuenta antes. Y no haber escuchado, por ejemplo, a mi hermano, que fue uno de los primeros que me lo dijo. Pero me parece muy duro, sinceramente. Me parece muy duro, me parece que he vivido experiencias duras muy sola, aparte. Sí, ha sido realmente duro y escribirlo también fue duro. La verdad que a lo mejor fue más inteligente, ir con más dulzura, ir con cuidado, mirar. Yo creo que vuestro hermano en ese momento necesita ese espacio, pero a veces pienso que no fui lo suficientemente contundente cuando tenía que haberlo hecho. Y que ella ha sufrido cosas que no tenía que haber sufrido. Es verdad que a veces te dejas guiar por la sociedad, por lo que está bien, por lo que se supone que está bien, por lo que se supone que está mal. Por lo que la gente espera cuando vas a tener un niño o cuando vas a tener una niña. ¿Por qué le dejará hacer esto? ¿Por qué le dejará hacer aquello? ¿Por qué no la corrige? ¿Por qué ella es la que está provocando que su hija sea de esta manera? Y eso al final te crea un pelín de tensión. Entonces, claro, intentas explicar que hay cosas que tú no puedes corregir. La expresión de cada uno es la expresión de cada uno. Y la identidad de una persona no se puede cambiar. Hagas lo que hagas. Para una madre yo creo que no es difícil, porque puede más el amor que tienes hacia tu hijo o hacia tu hija, que eso es natural. Entonces hay cosas que son naturales y que no puedes, o sea, que tú te das cuenta, no puedes regañarle por cosas que son naturales. Y lo único que tenemos que quizás vencer es ese miedo a que dirán los demás. Es súper feliz y está feliz. Y la verdad que aunque esa época de su vida lo haya pasado mal, pero sobre todo porque ella era una niña que no iba a quedarse callada en ningún momento. Entonces lo ha luchado. Hay que decir, como lo ha luchado y no se ha callado, al final lo ha conseguido. Es una niña muy luchadora. Hay niños o niñas que directamente no luchan porque ven que ahí eso va a ser imposible, que son los que se callan. Y los que ya más adelante, cuando llegan a adolescencia, cuando llega el momento que se tienen que ir a la universidad, deciden dar el salto, deciden hablar con sus padres o no, o deciden hacerlo por su cuenta. Tenemos que cambiar las sociedades de abajo, desde la educación, desde los niños, pero principalmente empieza en la familia. Que los niños y las niñas vean esto como una cosa natural, una cosa natural el respeto a los demás. Si se trata básicamente de respeto, si tú les enseñas a tener respeto por los demás, pues seguramente todo esto se acabaría.